Terminó el proceso de veda electoral y ayer ya fueron reactivados los programas del bienestar del gobierno federal. En el caso, atención, en el caso del programa de adultos mayores destinado a personas de más de 68 años o personas de 65 años que se encuentren en condición de situación indígena, para ellos aplica este programa. Bueno, a ver, el anuncio es que quienes todavía no están inscritos deben acudir a las oficinas ubicadas en la 41 Poniente 109, esto en Gabriel Pastor. Deben llevar una identificación vigente que puede ser su INE, su credencial del INAPAM. Deben llevar su CURP impresa, deben llevar un comprobante domiciliario que no tenga más de seis meses de antigüedad. Deben llenar un formato único que se les entregará en esa oficina. Los beneficiarios recibirán un apoyo bimestral de dos mil setecientos pesos. Ante el proceso electoral, a quienes ya recibían el apoyo, hay que recordar que en marzo les depositaron dos bimestres, el bimestre marzo-abril y el bimestre mayo-junio, en su momento en total les depositaron cinco mil cuatrocientos pesos, por lo que la siguiente administración o entrega de recursos por dos mil setecientos pesos vendrá a partir de julio. En cuanto al programa de jóvenes construyendo el futuro, dirigido a personas de entre dieciocho y veintinueve años de edad que no estudian ni trabajan, bueno, pues ellos van a tener un apoyo de cuatro mil trescientos pesos siempre y cuando estén vinculados a un trabajo de aprendizaje en alguna empresa, en alguna institución, en algún negocio, en algún taller. Los interesados deben registrarse en la página jóvenesconstruyendoelfuturo.stps, que quiere decir secretaría del trabajo y previsionsocial.gob.mx, ahí deberán esperar a que abra una ventana de vinculación, hay un límite de apoyos dependiendo de los fondos destinados al programa, hasta ahora no hay información sobre las mejoras de estos programas que anunció López Obrador antes de que arrancara el proceso electoral.